Voy a hacer una chaquetita con esta lana de niña y os voy a enseñar a hacer este elástico. Necesito 33 puntos, llevo aquí 31, 32 y 33. Donde tengo la hebra, esta va a ser el revés. Y esta toda es del derecho, toda, los 33 puntos que tengo, toda. Es muy fácil porque este lado donde está la hebra siempre va a ser del derecho. Veis, estoy terminando la primera. Y ahora, este que va a ser el derecho de la chaqueta, y son impares, 33 os he dicho. El primero siempre es del derecho, que luego va a quedar de borde. Luego ya es uno revés, uno derecho, uno revés, uno derecho. Y así todo el camino hasta terminar allí. Uno revés, uno derecho. El revés. Y termino del derecho también, como empecé, que para eso son impares. Ahora, lo que os he dicho, donde está la hebra, que es el revés, toda del derecho, toda. Así, voy a hacer una del derecho, como veis, y la otra, uno sí y uno no. Con lo cual, podéis hacer la anchura que queráis. Habéis visto, yo tengo este elástico, porque es el que quiero que quede. Y en la chaqueta lo mismo. Lo tengo empezado. Ya veis que estoy del lado del derecho. Voy a hacer la última fila. Y es uno sí, uno no. Uno derecho. Otro revés. Uno derecho. Otro revés. Bueno, podéis hacerle tan alto como queráis. Y tan ancho. Mejor que sean siempre impares, para que os queden las dos orillas bonitas. ¿Eh? Y que empiece del derecho. Ya veréis ahora, me voy a pasar. Voy a llevar siempre los tres de orilla, ¿eh? Para poderlo coser bien, y hacerlos crecidos, que no se noten siquiera. Veis que siempre termino del derecho. Entonces, una vez terminado el elástico, que son los cinco puntos que llevo aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, esta vuelta, la que es importante, que es el revés. Ya veis que tengo aquí la hebra. Estos tres siguen lo mismo. Bueno, estos tres tienen que ser del derecho, porque son del derecho. Los tres estos que voy a llevar, del lado del revés, siempre son del derecho. Pero ahora todos estos son revés. ¿Eh? Menos los tres últimos, que son del derecho. Esta vuelta va a ser siempre del revés. Menos los tres, claro. Estoy terminando la del revés. Y estos tres últimos son del derecho. Que son los que voy a llevar. Y voy a hacer lo mismo que llevo este. El elástico lo he hecho con una aguja del tres y medio. Y ahora lo hago con el tres solo. Porque si no, al ser tan abierto, queda demasiado abierto. Y este, que es el derecho, lo hago como es uno sí y uno no. El primero derecho, revés y derecho. Entonces, ahora voy a empezar el dibujo. Y hago caracol. Tres puntos juntos. Para arriba. Sin bajar la hebra, tres lisos. Uno. Dos. Caracol. Tres. Del revés. Sin bajar la hebra, tres del derecho. Uno. Dos. Y tres. Son múltiplos de tres todo el tiempo, eh. Caracol. Uno. Dos. Y tres. Por arriba. Conrisa. Sin bajar la hebra. Sin bajar la hebra, del derecho. Uno. Dos. Y tres. Caracol. Uno. Dos. Y tres. Del revés. Sin bajar la hebra, tres del derecho. Uno. Dos. Y tres. Del revés. Caracol, 1, 2 y 3, sin bajar la hebra, tengo los tres del final, sin bajar la hebra, y es derecho, izquierdo, al revés y derecho. Como este es el revés, estos tres del principio y del final, del lado del revés, son del derecho, 1, 2 y 3, es lo mismo que estoy haciendo en el elástico, y ahora ya toda la vuelta del revés, toda, una de dibujo y otra del revés, una del dibujo y otra del revés, y nada más es tan sencillo que no puede ser más. Ahora, lo que sí os digo es una cosa, siempre, si yo he echado aquí 33 puntos, cuando yo hago esta vuelta, los vuelvo a contar, porque si en un momento bajo la hebra, ya me falta un punto, y es una trampa, y tengo que quitarlo, y es un poco difícil quitarlo. Porque son muchas hebras, las que están echadas, daros cuenta que cuando hago el caracol, estoy echando una hebra, y al meter los tres juntos, me quedo solo con un punto, y al no bajar la hebra, tengo el otro punto. Esto es muy fácil, y va a quedar bonita, bueno, luego del modelo que queráis hacer, yo la voy a hacer la más sencilla posible, para que lo puedan hacer las abuelas, y esta es una talla para 8 años. Y luego la manga, pues ya la estoy haciendo bastante larga, que también hay gente que la quiere más corta, es vuestro gusto. Y estos tres últimos, son del derecho. Uno, dos, y tres. Aquí va quedando ya, el borde que tengo que llevar. ¿Debeis? Pero ahora os voy a hacer la otra fila, porque son cambiando. Y todo es así, este es derecho, revés, derecho. Ahora, como tengo aquí estos dos agujeros, estos tres, con la hebra abajo que tengo, son uno, dos, y tres lisos. Y aquí, y ahora estos tres que tengo del derecho, hago caracol, son cambiando, el dibujo se cambia. Van los tres. He hecho el caracol, y sin bajar la hebra, estos tres que están aquí con los tres agujeros, es uno, dos, y tres del derecho. Caracol, estos tres que están del derecho, los cojo en la agujero, y sin bajar la hebra, veis que están los tres ahí con el agujero. Los cojo en la agujero, uno, dos, y tres, caracol, y los tres que están del derecho, lisos, les hago. Sin bajar la agujero, sin bajar la agujero, uno, dos, y tres, caracol, los tres juntos, y sin bajar la hebra, uno, dos, y tres, y aquí tengo que es derecho, revés, y derecho. Es muy importante que siempre el último y el primero sean del derecho, por eso te digo que es bueno que sean impares, porque los remates quedan muy bien para poderlo coser. Ahora ya sabéis que está vuelta, estos tres primeros son derecho, y los demás todos revés, y se repite el dibujo, uno, dos, y tres, derecho, todos ya del revés, y se empieza como el primero, donde están, ya sabéis que están muy bien situados.